Si tuvieras que calificar al Partido Acción Nacional de 2016 a la fecha, ¿cómo lo calificarías? Pues tristemente con un ser en conducta, él es allá a un Faustino Huicado dando manotazos para tratar de incrustarse en la legislatura que de veras ni jurídica, ni electoral, ni por su trabajo se merece, porque él está recogiendo lo que dejó de hacer. O sea, yo estoy consciente que la pandemia fue como un retén para muchas actividades, para muchos crecimientos, para incluso la conclusión de algunas obras. No voy a decir, ay, no, 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 todo, todo operó, estuvimos guardados en nuestras casas un buen tiempo, sin embargo, nosotros teníamos la certeza que esto era un impas totalmente pasajero, que tarde o temprano recuperaríamos este andar natural y seguir construyendo, pero la verdad es que mucha gente se hizo con la hormiga, se aprovechó para dejar de desarrollar sus programas, sobre todo en el tema político. Y además, digo, yo sé eso porque me consta que en el caso de Faustino ha sido un hombre que no me caes bien, no te hablo. Hoy vi una publicación que hace el presidente municipal de Cancún, de Cristian, y aquí estoy muy feliz con Faustino, abrazándose a resolver los problemas, cuando durante todos estos tres años que ha estado, no ha recibido de Faustino una invitación, no ha compartido con él una rueda de prensa en la selección de candidatos. Qué bueno que han animado a ser estas perezas. ¡Gracias!